Yo me voy a presentar, ¿eh? Hola, muy buenas a todos, chavales y chavalas. Hoy estáis en Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos con el viejo de Rememery conmigo, Xavi. ¿Cómo, Xavi? Venga, choca. Venga, bueno, pues estamos en los Juegos Olímpicos de Río. Con... ¿Cómo es? Sonic y Mario, ¿no? Sonic y Mario. Marín y Sonic en los Juegos Olímpicos. Río 16, así es que, bueno. Y tiene... Esto es la demo, ¿vale? Pero la verdad es que está muy bien. Yo os aconsejo que os la descarguéis. No sé, tiene fútbol, tiene rugby, tiene bole y playa y tiene natación en la demo. No, también. Otras cosas tiene, pero no las tenemos desbloqueadas. Claro, claro. Digo, en la demo, en la demo podéis jugar a fútbol, a rugby, a bole y playa, a natación. Normal. Ya es normal y ya está. Venga. Normal. Fútbol. Modo normal, como consumer. Bueno, ¿qué es la mascota esa de... de Río? ¿Qué es? ¿Un gato? ¿Un tigre? ¿Un pescado? Venga. Los controles son muy sencillitos. Es pase, en plan pase, tiro y cambio de jugador. Sin más. Vamos allá. Llega aquí el fútbol samba de Remember. Ahí tenemos Sonic. ¿Cómo se va? De uno, de otro, de otro, de otro. Del de la moto, del de la moto. Falta. Penalti. Lo tiro. Falta, penalti, lo tiro. Gol. 0-1 ¡Ay, qué paliza! Pod para Emi Emi para el... ¿Cómo ha saltado? Shadow, ahí está Y otro gol más ¡Y ya van cinco! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Una manita entera! ¿Dónde vas? ¡Uh! ¡Casi! Tú tienes que meterlo en la portería, tú Tienes que meterlo en la portería ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Pah! ¡Caspita! ¡Va, volvó a Kikop! ¡Va, va! ¡Ah, no! Le tenía que darle al botón de pase Para pasarse ¡Toma! ¡Pase! ¡Pitch! ¡Doki Korn! ¡Va a ser! ¡Ahí, ahí! ¡Fútbol samba! ¡Cabes hijo! ¡Mario! ¡Pitch! ¡Doki Korn! ¡Va a ser! ¡Ah, bueno! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡0-5 la he ganado! ¡0-5! ¡0-5! ¡0-5! ¡0-5! Tú ya sabes, ¿no? Un palmo de la rodilla Todo el mundo tiene cosquillas ¡Todo el mundo tiene cosquillas! ¡No sé! ¿Quién saca? ¿Tú o yo? ¿Yo? Yo soy el J1 Este es Robby, ¿eh? Chavalosa Mira, mira ¿Qué haces? ¡Estás quieto a tu lado! ¡Joder! Yo tengo que venir para abajo Y tú para arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bestia! Vamos, Hé... ¡Vamos, Robot! Mira, 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 mira Cómo me voy, cómo me voy ¡Mira, mira cómo me voy, cómo me voy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo me voy, cómo me voy! ¡Mira, mira, cómo me voy! ¡Ay! ¡No tú! ¡No tú! ¡Que el Robot me ayude! ¡Estaba tirando hacia atrás! ¡Mira, mira, 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 mira! bien pero no lo debemos de un vídeo en el último sinado en amanez vamos me le vamos vamos mi amigo mi amigo uy y que son y se va Es que Sony se va, que Sony se va, que Sony se va ¡Y ensayo! ¿Cómo que propio? Tú tienes que meter arriba y yo abajo, tío Y ahora vamos a hacer de un puntapié, meterlo ahí y 7-0 ¿Qué pasa, Xavi? ¿Qué pasa, hijo? ¿Que el vieja les te gana o qué? ¡Venga tú, que el robot se me ayude! ¡Tío! Algunas veces los otros nos estén ahí ¡Ay, empanados! ¡Se saque de banda! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira, mira, mira al mono cómo se va! ¡Corre, mono, corre! ¡Corre, corre, tortuga! ¡Corre, corre, 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 ensayo! ¡Tortuga no! ¡Ese es vosotros! Pero es una tortuga, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Se tiene pinto azul! ¡Ahí está! ¡Una tortuga no tiene pinto! ¡Buah! ¡No sé cuánto a cero, tío! ¡Esto que parece Nueva Zelanda contra España o algo así! ¡Ahora paliza! ¡22 a cero! ¡Venga, vamos allá! ¡Vale! ¡Tiempo de descuento ya va a quitar el final! ¡Vale! ¡Mi primer mele que hago! ¡Fin del encuentro! ¡Mi primer mele que hago! ¡Bueno, qué ha pasado! ¡A fútbol, mal! ¡Al rugby, mal! ¡Ahora que toca! ¡Volibol! ¡Bueno, pues vamos con el bolibol! ¡Volibol, playa! ¡Venga, esto va de parejas, ¿vale? ¡Sony y su novia contra Mario y su novia, ¿vale? ¿Qué te parece? ¡Vamos allá a ver quién gana en esto! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Ah, no! ¡Que los dos son comp! ¡Cuéntame un chiste, Heavy! ¡Hay un culo! ¡Hay un culo donde! ¡Vaya chiste, ¿no? ¡El tupito! ¡El tupito! ¡Eh! ¡Eso es más fuerte! ¡Esto que es! ¡Guau! ¡Cero a diez, chaval! ¡O sea, qué paliza, tío! ¡Que lo estoy dando en todos los juegos! ¡Es que a mí se me dan bien los juegos de deporte! ¡Qué tramposo, chaval! ¡Y me tira una tortuga y me da! ¡83 a 25! ¡Me ganas! ¡Pero esto, ¿esto cómo va? ¡Ves! ¡Eh! ¡Pero qué tramposo! ¡Toma! ¡Venga, por ahí! ¡Toma a 50 ya, chaval! ¡Pero aquí cómo se suman los puntos en el Oribor! ¿Cuántos? Se van sumando ahí puntos y luego se te suman todos ahí abajo, ¿ves? Yo llevo cero y tú llevas ahora cinco y tú nueve. Yo cien puntos. El set es a cien puntos, te ganaba. ¡83 a cien! ¡La, la, 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 la! ¡Equipo de Mario gana! ¡Equipo de Mario gana! Se avilla ni se pica, ¿habéis visto? Se avilla... Es algo normal que su padre le gane. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué tiene sueño o qué? ¿Eh? ¡Esto hay que celebrarlo! Voy a tocar la armónica. Es una vie... ¡Venga, vamos a ver quién gana la natación! ¡Te gana a todo, chaval! ¡Sí, ganado! ¡Sí, ganado! A ver, yo soy la de pelo rosa, ¿no? ¡O tú, qué rápido! Hay que ir despacio, hijo, porque si no ves, te pasa eso. ¡Es que mira, qué rápido! Ya no sé. Ya, pues yo voy antes que tú, ¿sabes? Uy, pero mira, pero, 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 y esto es lo que acabo de hacer. Oye, ¿qué pasa? Que se me ha ahogado ni la mía, tío. ¡Mira, que no va! ¡Ah, pone que... ¡Ah! ¡Fua! Que le tenía que dar a la A o algo así. ¡Buah, pues qué mal he quedado, ¿no? ¿A esto me has ganado tú o qué? ¡Ay, te he ganado tú o mí! ¡Le he ganado todo! 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 Así es que en el conjunto general de todos los juegos que hemos jugado, te voy ganando yo ahora 3 a 2. Porque este juego lo he ganado yo. Bueno, chavales, pues ya sabéis, como cada lunes estaremos aquí, ¿vale? Xavi y yo jugando a juegos de Nintendo o a otro tipo de juegos, pero en principio juegos de Nintendo, ¿vale? A la Wii U. ¿Vale? ¿Qué pasa, hijo? ¿Has perdido o qué? Venga, choca. Chocamos y nos despedimos. Venga. A ver, empezamos. Pues nada, chicos, lo dicho, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, chao. ¿Tú qué? ¿Te despides o qué? Ah, chao, chao. Tú quieres jugar, ¿no? Ahí al Mario otra vez, ¿no? Ahí al juego de Nintendo. Madre mía, qué chaval. ¡Vamos a grabar, vamos a grabar! Y luego, ni se despide. Un saludito, chavales. Chao.